como contador también puede hacer ese formato y puede cobrar ese servicio lo que pasa es que es bastante tedioso era un poco tedioso lo que hay que hacer básicamente es esto tiene que usted meterse al formato en ese formato voy a poder hacer la modificación esto esto que están viendo ustedes aquí yo puedo mover mover de lugar hasta los campos puedo agregar ajustarlo no moverlo de modo que esto vaya pegando con el formato que ya está preso entonces tenemos solución de ambas formas ahora si el contador desea hacer esto y aprende a hacerlo no es nada del otro mundo lo que pasa es que esto requiere paciencia en el sentido de que hay que ir probando prueba error hasta que por fin nos quede como tiene que quedar ok entonces también está esa